¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Wow! ¡Es tan poderoso! ¡No sé! Antes de una chica con Sara ni sabía que ella traía y ahora esta chica está muerta. ¡No veo! ¡Para ser etiquetado como súper fuera de ronda! Y los entrenadores quieren que los vean con ella ahora. ¡Wow! ¿Qué es? ¡Bueno! Espero que le puse que la cuerda un día. ¡No! 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 ¡Hola! ¡Qué raro verte por aquí! ¿Vale? ¿Nos podemos hacer un cajano? ¡Ostras y levanto! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!